Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza Crecer con Paloma Hornos. Hace más de 400 años, concretamente en el año 1616, el doctor Juan Soparán de Rieros escribió una obra memorable, de título La medicina española contenida en proverbios vulgares de nuestra lengua. Esta obra es como una antigua enciclopedia de la salud, con la peculiaridad de que su autor se apoya en el refranero popular para referirse a los hábitos de aquella época, razonándolos después con criterios médicos-científicos del año 1616. En la actualidad, todo lo relacionado con la salud está plagado de falsas informaciones motivadas por creencias erróneas, por ideas trasnochadas o por los intereses de potentes industrias multinacionales. Para derribar todos estos mitos y dar un punto de vista mucho más humanista de la salud y el bienestar, hoy en Crecer contamos con dos invitados que nos van a acompañar en la aventura de comer mejor y dormir con un sueño reparador. Doctora Nuria Rure, muy buenos días. Hola, buenos días, Paloma. Muchas gracias por la invitación. Por supuesto, gracias por hacer ese huecocito en la agenda para nosotros. Nuria Rure es psicóloga doctorada en medicina del sueño y la primera somnologist española acreditada por la European Sleep Research Society, algo así como la Sociedad Europea de Investigaciones del Sueño. Nuria, ¿cómo definiríamos sueño de calidad? Claro, muchas veces hablamos siempre de las horas de sueño, pero no le damos mucha importancia a cómo son esas horas de sueño. Hablamos de una buena calidad de sueño cuando realizamos lo que llamamos las distintas fases de sueño, porque cuando nosotros dormimos tenemos como dos fases muy diferenciadas, la fase de sueño REM y la fase de sueño no REM. Entonces, un sueño de calidad sería ir pasando por estas distintas fases en un tiempo determinado y en un momento determinado. Tener buena calidad quiere decir tener un buen sueño profundo, tener unas horas de sueño en las que realmente dejamos que nuestro cuerpo se repare y también tener una cantidad de sueño REM, que es ese sueño REM, esa fase de sueño en que reparamos toda la parte más cognitiva, más mental y más emocional. Por lo tanto, no es solo dormir, no es solo hacer horas, sino que esas horas sean de calidad y quiere decir que sean reparadoras. También contamos con Josep Pond, técnico en alimentación natural y terapeuta gastronómico. Buenos días, Josep, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Gracias, Paloma, por esta invitación. Me hace mucha ilusión estar aquí con vosotras. Hablamos de sueño, pero también hablamos de comida, por supuesto. Josep, ¿somos conscientes de que se puede ganar salud a través de la forma en la que comemos? Yo creo que cada vez más. Seguramente hace un tiempo igual la gente no reparaba en ello, pero creo que estos últimos años y estos últimos tiempos hay muchísima información, incluso a nivel mediático cada vez hay más sensibilidad, hay más... Bueno, la gente está como más próxima a conocer, tiene ansia de esta información y realmente pues creo que sí, aún es un momento que mucha gente se sorprende. Cuando voy, por ejemplo, a dar algunas conferencias en empresas y cuando explico estos beneficios de la comida en, por ejemplo, el sueño o en tu capacidad de comunicación, en tu capacidad de competencias, en tu productividad, pues aún la gente pone a veces cara de extrañada, ¿no? Pero cada vez creo que estamos ganando terreno en este tiempo y que la gente es más consciente. Pues nos lo vas a desarrollar ahora dentro de un ratito, nos vas a sorprender a nosotros también. Muy bien. Soy Paloma Hornos y les doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida al programa de hoy. Esta mañana tenemos mucho que descubrir sobre salud, sobre hábitos, sobre personas, así que sin más preámbulos, comenzamos. Según la Sociedad Española de Neurología, el 45% de la población mundial padece problemas de sueño. En España, concretamente, más de 4 millones de personas padecen algún tipo de trastorno de sueño grave y más de 12 millones nos despertamos con la sensación de no haber tenido un descanso suficiente. Nuria Rouré, ¿cuáles son las dificultades más habituales que nos impiden dormir bien? Claro, cuando hablamos de insomnio, que es la alteración del sueño por lo que estos datos estaban refiriendo, siempre nos referimos a esa dificultad o bien para iniciar el sueño. Aquellas personas que llegan a la cama y les cuesta empezar a dormir o bien aquellas personas que durante la noche pueden dormirse rápido, pero después tienen despertares en los que les cuesta volver a iniciar el sueño. El tercer tipo también de personas con dificultad en sus sueños son aquellas personas que se duermen rápido, que duermen seguido, pero se despiertan antes de la hora deseada, a las 4 o las 5 de la madrugada y ya no pueden volver a conciliar. Las consecuencias son típicas. Al día siguiente nos encontramos muy cansados, con pocas ganas de hacer cosas y las causas principales las tenemos que buscar dependiendo un poquito de este tipo de mal dormir que tenemos. No es el mismo el que no puede empezar a dormir como el que se despierta a las 4 de la madrugada. Causas hay muchas, hay más de 40 causas, pero la mayoría lo podemos agrupar en aquellas causas más diurnas, que son el ritmo de vida que llevamos, un poquito el estrés, los horarios, no tener horarios regulares, tener una vida desordenada, desorganizada. También los hábitos en cuanto a ejercicio físico, en cuanto a alimentación, que como comentaba aquí Joseph va muy relacionado también y luego si queréis lo hablamos. Es decir, todos nuestros hábitos que hacemos y nuestras conductas que hacemos en el día interfieren también o influyen en nuestra noche, pero no solo las conductas sino también los pensamientos o las emociones. Sabemos perfectamente que si tenemos un día en el que hemos tenido una situación un poco más estresante o hemos tenido algún problema a nivel familiar, médico o laboral, pues todo esto también nos puede afectar por la noche. Entonces, cómo gestionar también todo esto, lo que nos toca vivir, todas estas preocupaciones, también es muy importante para después poder llegar por la noche con las mejores condiciones. Y hay algunas personas que por su manera de ser tienen más tendencia a generar más preocupaciones o a generar un poquito más de ansiedad por todo aquello que les toca vivir. Y eso también, esa manera de ser personas exigentes, que les gusta hacer las cosas muy bien, muy controladoras, pues también a la vez pues tienen un poquito más de riesgo a que puedan después tener más dificultad no solo para iniciar sino sobre todo para mantener el sueño durante la noche. Nos has planteado tres escenarios o tres comportamientos. Quién le cuesta conciliar el sueño, quién se despierta de forma intermitente y quién se despierta antes de la hora deseada. ¿Los tres casos corresponden a eso que conocemos popularmente como insomnio? Sí, exacto. El insomnio es aquella dificultad o bien para iniciar o para mantener el sueño. Cuando hablamos de insomnio también se refiere o se requiere que sea por un tiempo determinado porque muchas veces me preguntan las personas, ¿qué es lo normal, Nuria? Yo me despierto una vez cada cierto tiempo y tengo una noche pues que me cuesta un poco más volverme a dormir o conciliar. Entonces para diagnosticar como insomnio tendría que este costar dormirnos, ¿no? Esa latencia esa que nos cuesta empezar a dormir tendría que ser mayor a 30 minutos aproximadamente. Y ese despertar en mitad de la noche pues también como mínimo de una media horita para volver a conciliar el sueño. Y eso tendría que darse como mínimo pues tres veces por semana. Tres meses por semana que sería también cuando ya empezamos a ver que aquí hay un problema que también tiene consecuencias de día porque eso es importante, ¿no? Que consecuencias también nos está generando eso en nuestro día a día. Cuando hablamos, perdona, cuando hablamos de insomnio agudo, es aquel que dura menos de tres meses y a partir de tres meses ya estamos hablando de un insomnio crónico, ¿vale? Como decía hace un instante, Nuria Ruri acaba de publicar Por fin duermo, el método definitivo para un buen descanso gracias a la editorial Vergara. Una guía en la que propone más de 40 claves y estrategias para que podamos mejorar nuestro sueño y nuestro descanso. ¿Qué ocurre en nuestro cuerpo y por supuesto en nuestro cerebro mientras dormimos? ¿Para qué sirve el sueño? Sí, como os decía, cuando nosotros nos quedamos dormidos pues es como si bajáramos los peldaños de una escalera. Primero estamos en un sueño superficial y cada vez vamos entrando en lo que llamamos más el sueño profundo, que son tres fases de sueño y finalmente pasamos a lo que llamamos fase REM. Entonces cada fase de sueño es importante porque cada fase de sueño cumple una función muy importante en nuestro cuerpo. La función principal del sueño es darnos vida. Nosotros dormimos para poder vivir. Hay una enfermedad que se llama insomnio fatal familiar que es una enfermedad hereditaria en que las personas que tienen este gen y ahora actualmente en España solo queda una cepa en el norte de España, no nos preocupemos, y estas personas a las que cuando se les activa el gen, que es más o menos a esa edad de adulto joven, empiezan a cada vez dormir menos hasta que llega un momento que ya no duermen nada, son incapaces de generar sueño. Pues bien, eso a los estudiosos nos ha ayudado mucho para ver qué pasa en nuestro cuerpo cuando dejamos de dormir, porque estos estudios no los podríamos hacer éticamente. Entonces lo que vemos es que estas personas una vez que han dejado de dormir, únicamente sobreviven 11 días. Después de 11 días sin dormir, estas personas mueren. Fijaros lo importante que es el sueño para nuestra vida, porque hablando aquí que tenemos a Josep, fíjate que sin comer ¿cuánto podríamos aguantar? 20, 30 días incluso, pero en cambio sin dormir solo aguantamos 11. Porque cuando nosotros dormimos, digamos que la función principal es la de recuperar, reparar todo aquello que hemos gastado durante el día. Y no solo una reparación física de nuestro cuerpo, sino también una reparación mental. Y eso también es muy importante porque a veces me llegan a consulta personas que dicen no Nuria, yo duermo 4 o 5 horas y tengo suficiente. Claro, ¿por qué? Porque primero reparamos esa parte física. Y eso qué nos quiere decir, que a lo mejor tenemos la sensación después de estas 4 o 5 horas de que ya estamos descansados. Físicamente quizás sí que tenemos esa energía, esa vitalidad, pero ¿qué pasa cognitivamente? Y eso también en las empresas, cuando voy a dar las charlas, les digo, a los que trabajáis generando conocimientos, a los que trabajáis no con vuestra mano, sino con vuestro cerebro, es muy importante sobre todo la segunda mitad de la noche. Y sobre todo esas dos últimas horas en las que vamos reparando toda la parte cognitiva. ¿Qué quiere decir eso? La capacidad de concentración, de atención, de memoria, de creatividad, de innovación, de solución de problemas, incluso la empatía, la relación con los demás. Por lo tanto, eso es importantísimo para nuestro día a día, porque si no, ya vemos todas las consecuencias que hay al día siguiente, no solo físicas, sino también cognitivas y emocionales. Y otra función importante es la de limpieza. Sabemos que nuestro cerebro es un músculo que genera mucha energía, gasta mucha energía. Y eso lo que genera son como neurotoxinas, la basura de lo que estamos trabajando, ese resto. Pues bien, cuando dormimos, también una de las funciones principales es limpiar toda esa basura, ese desecho de lo que vamos utilizando durante el día. Digamos que hay un sistema que es el sistema glinfático, que es como barrenderos que aparecen por la noche y limpian toda esa basura. Pues cuando no dormimos bien, los barrenderos se van de huelga, no limpian suficiente. Y a la larga lo que se ha visto es que esta basura que no se limpia, pues queda como en el cerebro, creando lo que es las placas de beta-amiloide, que son lo que se ha relacionado con la enfermedad de Alzheimer. De ahí que haya una relación muy directa, se multiplica por 5 el riesgo de sufrir Alzheimer cuando no se duerme y no se descansa bien por la noche. Por lo tanto, realmente, si nos tenemos que quedar con una idea de para qué dormimos, básicamente dormimos para poder vivir, poder envejecer, pero además hacerlo de una forma saludable. Llegar también a tener unos últimos años de vida con salud y con bienestar. Nos has explicado en qué consiste el insomnio, porque es un mal de hoy en día, pero parece que últimamente se escucha mucho eso que le llaman la apnea del sueño. ¿Cómo podemos detectar que padece? Bueno, primero, ¿qué es la apnea del sueño? ¿Y cómo podemos detectar de eso creo que es lo que estoy padeciendo yo? Exacto. Mira, la apnea del sueño es una alteración del sueño que la causa principal, digamos, en este caso sí que hay un componente hereditario importante, porque es una formación del cuello. La apnea del sueño es que cuando nosotros nos dormimos, nos relajamos, todos nuestros músculos se relajan en el momento de dormirnos, hay un grupito de músculos en la orofaringe que se relaja en exceso. Si nosotros tenemos el cuello bien abierto cuando respiramos, en el momento en que nos dormimos ese cuello, esos músculos se van cerrando y lo que hacen es que el paso por donde pasa el aire sea más estrecho. Por lo tanto, ese aire al entrar y salir tiene que hacer más fuerza. Y como están las cuerdas vocales, al final lo que hay ahí es un ruido. Eso es el ronquido. El ronquido es la puerta abierta a la apnea del sueño. Porque hay un momento en que el ronquido puede parar, hay una parada, y en ese momento lo que está ocurriendo en nuestro cuerpo es una parada respiratoria durante la noche. La apnea es esa enfermedad en que la persona deja de respirar de forma continuada durante la noche. Claro, el ronquido es uno de los síntomas en que podemos decir, ostras, una persona que ronca, antes decíamos, oh, qué bien duerme, mira cómo ronca, ¿no? Pero ahora hemos visto, y los estudios cada vez lo demuestran más, que es al revés. Esa persona que ronca tiene mucha probabilidad de que su cuello se acabe cerrando y acabe haciendo amnias del sueño, acabe haciendo esas paradas respiratorias. Esas paradas respiratorias, ¿qué ocurre? Que el cerebro se queda sin oxígeno, porque literalmente el cuello se cierra, no llega oxígeno al cerebro, y esa hipoxia que llamamos, esa falta de oxígeno en el cerebro, pues tiene consecuencias. Claro, finalmente el cerebro, ¿qué pasa? Que cuando se da cuenta que nos falta oxígeno, pues nos despierta, ¿sí? Para poder respirar, porque al despertar, volvemos a coger la fuerza en los músculos y vuelve a respirar. Pero claro, si hacemos mucha amnia, mucha parada, que quiere decir que el cerebro, que es muy listo y no nos deja ahogar, nos va despertando mucho. Y eso puede tener como consecuencia una fragmentación de sueño. Nosotros decíamos que había que entrar en un sueño profundo, pero si yo estoy intentando entrar en un sueño profundo y hago una amnia y el cerebro me despierta, vuelvo a una fase superficial de sueño. Por lo tanto, las personas que tienen amnia tienen un sueño muy, muy superficial. Como consecuencia de eso, básicamente, consecuencia al día siguiente es mucha somnolencia. Son personas que duermen muchas horas, pero que al día siguiente se sienten cansados. Cuando se despiertan, tienen la sensación de que no han descansado bien y en situaciones un poco aburridas o monótonas, viajando de copiloto en un coche o en el cine, por ejemplo, pueden dormirse con facilidad. ¿Por qué? Porque ese fraccionamiento de sueño no les ha generado ese sueño de calidad. Y consecuencias también muy importantes a nivel cardiovascular, porque cada vez que ese cerebro se queda sin oxígeno, el corazón, pues como no tiene que latir tan fuerte porque no hay oxígeno para repartir, hace una bradicardia va lento. Pero en el momento que se despierta y hace ese micro despertar, como tiene que volver a restaurar todos los niveles de oxígeno en sangre, lo que hace es una taquicardia, bombea muy rápido. Entonces, claro, ahí el corazón está trabajando en exceso durante la noche porque va pasando como arritmias, ¿no? De latir muy lento, latir muy rápido. Consecuencias de eso también o síntomas que podría decir, ostras, Nuria, a mí quizás me pasa eso. Pues una hipertensión arterial, que es una de las primeras consecuencias que se ven. Una hipertensión resistente muchas veces a fármacos, que en los fármacos no les ayudan. Sobrepeso, un sobrepeso importante a estas personas porque al no respirar bien no metabolizan bien, no queman tanto la grasa durante la noche. Entonces, también puede haber un sobrepeso y, sobre todo, después problemas a largo plazo cardiovasculares, personas que tienen más riesgo de tener arritmias o infartos. ¿A qué especialista tendríamos que recurrir si sospechamos que padecemos arnea del sueño al otorrino? No sé, ¿a qué especialista? Primero, realmente es el médico de cabecera, que es el que hará ese primero, el médico de familia es el que hace ese primer screening. Pero, básicamente, los neumólogos son los encargados de hacer ese diagnóstico en el que se hace una prueba de sueño nocturno para descartar estas amnias de sueño y después quién son los que deciden el tratamiento más adecuado. ¿Es cierto que entramos... Claro, no dormir nos produce malestar. ¿Cómo nos sentimos mal no dormimos? ¿Cómo no dormimos nos metemos? ¿Es habitual ese bucle en el que nos enganchamos? Y, además, todo eso con la presión de que me tengo que dormir. Exacto. Mira, esa es la máxima queja, ¿no? Muchas veces de cuando llegan a consulta los pacientes o las personas que quieren mejorar su sueño. Y es que entran muy rápido en un ciclo, el que llamamos el ciclo del insomnio. Es un ciclo muy negativo. Empiezan a dormir mal. Al día siguiente se encuentran muy cansados, muy fatigados, con pocas ganas de hacer cosas. Hemos dicho que la alimentación, el deporte, nos puede ayudar muchísimo a dormir mejor. Pero cuando estamos mal dormidos, estamos cansados, no te ganas de hacer deporte, no tenemos tanto en cuenta aquel alimento que comemos, tenemos tendencia a comer más producto más calórico, o más azucarado, con lo que además tampoco no nos ayuda. Y poquito a poquito vamos entrando en lo que llamamos esa rueda porque cada vez vamos durmiendo peor. Llega un momento en cuando estamos durmiendo mal que llegamos por la tarde-noche ya sufriendo, ya pensando, a ver cómo dormiré hoy. Claro, cuando nosotros llegamos a la cama necesitamos dos tipos de desconexión. Una desconexión física, tenemos que estar quietos, pero también una desconexión mental. Si yo llego a la cama como muy preocupada, con mucho estrés y mucha preocupación, me costará mucho dormirme. Claro, si yo ya llego a la cama pendiente de a ver hoy cómo duermo, esa misma activación ya va a evitar que mi cerebro pueda relajarse. Y eso es muy típico que pacientes me dicen, Nuria, es que parece que me estoy durmiendo y cuando cojo el sueño el cerebro me abre ya otra vez los ojos. Es como que se resisten. Y además, cuando se despiertan en mitad de la noche, lo primero que hacemos que es mirar el reloj para ver cuántas horas he dormido, cuántas me quedan. Y ahí ya está. Ahí empezamos con esa preocupación de, uff, solo son las tres, solo son las tres, tengo que dormir porque al día siguiente si no, no valdré nada, estaré muy cansada con todo lo que me espera el día siguiente. Y esa rumiación y sobre todo esa presión de sueño, de buscar el sueño, es lo que nos va a evitar dormir porque el sueño no puede buscarse, el sueño tiene que aparecer. Sueño cuanto más lo buscas, cuanto más lo persigues, peor. Por lo tanto, el hecho de ya pensar, tengo que dormir, vuelve a activar otra vez ese cerebro y nos vuelve a costar mucho esa desconexión otra vez. Y al día siguiente, pues también por la mañana, vaya noche pasado, solo esperan a ver a quién se encuentran en casa o en el trabajo para explicarles lo mal que has dormido, las consecuencias que han tenido. Un poquito se vuelve como el factor principal de estrés. Y al final ya es igual los problemas que yo tengo en mi día a día porque ya el sueño, el no dormir, ya se ha convertido en ese factor estresante principal en mi vida. Y lo único que necesito en este momento, y además lo refieren así, lo único que necesito para estar bien es poder dormir. No tengo otros problemas que no sea el principal empezar a dormir bien. Hoy contamos con Josep Pond, que es nutricionista, y uniendo ambos mundos, la alimentación o la mesa y la cama. ¿Dormir mal o dormir poco? Nuria, ¿engorda o no adelgaza? ¿Cuál sería lo correcto? Mira, un estudio que se hizo, y creo que va a responder bastante a esta pregunta, en la que se pusieron un grupo de personas que se las dividió en dos grupos, y a los dos grupos se les hizo hacer una dieta hipocalórica, de unos mil kilocalorías aproximadamente. A la mitad de este grupo se les dejó dormir con normalidad, eran personas que dormían unas 7-8 horas cada noche, y al otro grupo de personas se les privó de sueño y se les dejó dormir menos de 6 horas, creo que estaba alrededor de unas 4 horas aproximadamente. Lo que vieron en unos meses fue que el grupo que había dormido bien había perdido peso, habían conseguido perder peso, mientras que el grupo de personas que no habían dormido suficiente, no solo no habían perdido peso, sino que algunos de ellos habían ganado peso. ¿Qué quiere decir eso? Y luego los estudios han mirado por qué ocurría eso, lo que se ha visto es que cuando nosotros dormimos, pues tenemos unos ritmos circadianos en nuestro cuerpo, que se regulan por un reloj central, pues bien, hay dos hormonas, que son la grelina y la leptina, que son esas encargadas de decirnos cuándo tenemos que tener hambre y cuándo ya estamos saciados, pues bien, lo que se veía es que cuando no dormían bien, estas hormonas se desregulaban, se perdían, daban como señales incorrectas. ¿Qué hacía eso? Hacía que las personas tuvieran más necesidad de comer entre horas, picaban más entre horas y además lo que hacían no solo era no picar entre horas, sino que además lo que comían, claro, cuando tenemos esa ansia por comer, ¿qué nos pasa? Que no vamos a coger la fruta, generalmente una manzana, acabamos comiendo producto más calórico por esa desregulación de esas hormonas y sí que se ha visto que el hecho de no dormir bien acaba generando más sobrepeso en esas personas. Muchos de los oyentes de nuestro programa pertenecen a la comunidad educativa y con comunidad educativa me refiero tanto a los docentes como a las familias. Nuria, ¿nos podrías regalar un par de consejos para generar en nuestros hijos buenos hábitos en lo que a sueños se refiere? Pues mira, si hablamos de adolescentes, hijos, yo creo que el principal obstáculo que tenemos ahora son los móviles. El móvil yo creo que será el factor principal de insomnio en el futuro porque nos estamos acostumbrando todos a ir a la cama con ese compañero de cama que es el móvil y eso es fatal para nuestro sueño y nuestro descanso. No solo por esa hiperactivación que hace en el cerebro antes de dormirnos cuando estamos estimulados con esas imágenes y esas luces sino precisamente por la luz azul que emiten los dispositivos. Ese reloj central que os decía que es el que nos hace venir el sueño y el que empieza a decirle al cerebro que tiene que empezar a segregar melatonina que es la sustancia que nos hace dormir cuando le estamos dando una luz azul que es la que emiten los móviles estamos inhibiendo, impidiendo que se segregue esa hormona que es la melatonina. Con lo que muchos adolescentes o niños cada vez más jóvenes vemos que se van a la cama y les dicen papá, mamá, no puedo dormir, no tengo sueño y cogen el móvil. Pero es que ese móvil, esa luz que transmite hará que cada vez tenga menos sueño porque hará que no se segregue esa hormona que es la que en teoría encargada de hacernos venir el sueño por lo que es un pez también que se muerde la cola. Entonces siempre decimos los expertos que recomendamos que se dejen los móviles fuera de la habitación pero con los adolescentes mucho más, con más razón porque ellos ya tienen una tendencia a tener lo que llamamos el retraso de fase que esa melatonina se empieza a segregar más tarde y el sueño les viene mucho más tarde. Si encima le ponemos el móvil aún aumentamos más esa probabilidad de que no puedan conciliar hasta más tarde. Claro, ¿qué consecuencia tiene eso? Que empiezan a dormir más tarde de lo habitual pero si les dejamos dormir ellos dormirían dormirían hasta las 11 de la mañana perfectamente. Pero ¿qué pasa? Que sobre todo en el instituto son los primeros que empiezan y los estamos despertando a la mitad de su sueño en ese momento en que quizás tienen su sueño más reparador. Y sobre todo les faltan esas dos últimas horas que como os decía antes son las más importantes para la consolidación de la memoria la atención digamos el aprendizaje. Entonces es muy importante garantizar que duerman las horas necesarias y hablamos que los adolescentes necesitan entre 8 y 9 horas. Calculemos cuántos adolescentes están durmiendo estas horas. Claro, si se levantan a las 7 nadie está a la cama a las 10 de la noche. A las 10 de la noche. Fijaros, son digamos los máximos perjudiciados en este caso. Por lo tanto garantizar esas horas de sueño es fundamental sobre todo para garantizar el aprendizaje. Claro. Para garantizar también que sean bueno, den lo mejor de ellos en el estudio. Porque muchos son capaces pero llegan a la escuela con su nivel de alerta su nivel de atención muy bajos. Es como si a nosotros nos despertaran a las 5 de la mañana y nos pusieran a trabajar. No podríamos rendir al 100% porque no tenemos la alerta no tenemos la atención no tenemos la concentración en los niveles óptimos. Igual les pasa a ellos. Luego cuando llegan a casa comen hacen aquella siesta que les ayuda a recuperar y pues bueno es un pez que se muerde la cola muchas veces así está demasiado larga que luego cuando llega la noche no tienen sueño. Y eso también les lleva muchas veces discusiones familiares porque eres un vago porque no estudias porque cuando vemos realmente que cuando modificamos esas fases de sueño y conseguimos que ese adolescente vuelva a conseguir su ritmo adecuado es decir que empieza a dormir a la hora establecida 10, 10 y media y recupere sus horas de sueño lo que vemos es que aumenta muchísimo ese rendimiento académico y esa relación con los padres porque luego sí que ven que es un niño que está más atento que está más motivado porque tiene sus niveles adecuados. Muchísimas gracias Nuria Roure por acompañarnos esta mañana y por aportarnos este método definitivo para un buen descanso en tu obra Por fin duermo. Muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Gracias a ti Paloma. Alrededor de una mesa vivimos los momentos más importantes de nuestra vida ocasiones en las que se une el acto de alimentarse con el disfrute gastronómico Josep Pond es técnico en alimentación natural y terapeuta gastronómico con formación en coaching holístico nutrición dietoterapia alimentación energética medicina tradicional china y nutrición y nutrición ortomolecular Pensando en el placer de comer como encuentro social o experiencia sensorial Josep la nutrición la dietética y la gastronomía tendrían que ir de la mano Bueno Paloma primero de todo quiero aprovechar para felicitar a Nuria todo lo que ha estado explicando porque tengo muchísimos clientes y pacientes que vamos lo que estamos hablando me resonaba cantidad esta entrevista se la voy a enviar a muchos de mis clientes porque segurísimo que les va a ayudar muchísimo ha sido súper interesante súper bien explicado y me ha encantado la verdad es que me ha encantado y en muchos momentos pues evidentemente la alimentación está muy relacionada con este tema que hablábamos antes del cansancio del por qué durante el día muchísima gente cuando duerme descansa mal tiene esta ansia de picar coge estos procesados coge estos dulces coge todos estos alimentos trampa que luego repercuten en la salud en la báscula y en todo y en la capacidad también energética Bueno dicho esto volviendo a tu pregunta Paloma nutrición dietética gastronomía desde mi punto de vista tendrían que ir todo de la mano evidentemente o sea para mí el comer es un arte alimentarte todos nos alimentamos todos que más que menos pasa tres tres momentos al día en la mesa por la mesa o se alimenta ahora con el intermitente pues igual menos a alguien lo hace un poquito menos pero básicamente todos todos comemos evidentemente es nuestra energía pero no solo esto para mí mi enfoque cuando tú me comentabas y me presentabas que dirías que soy terapeuta gastronómico pues lo enfoco de esta manera porque intento unir esta salud y este placer o sea para mí el tema terapéutico saludable que es desde hace unos 10-12 años que me dedico a esto no puedo olvidar mis raíces de donde vengo que vengo del mundo de la restauración vengo de trabajar muchos años en restaurante y en este mundo donde pues realmente todo lo que era este tipo de alimentación más gourmet o que damos mucho más importancia al plato y a su contenido pues realmente ni lo olvido ni lo quiero olvidar y para mí van de la mano intento dar esta esta visión de poder comer de una manera saludable pero disfrutando en la mesa ¿qué le dirías entonces o qué le dices de hecho a tus clientes todas esas personas ocupadas como somos todos hoy en día prácticamente que tienden a poner en el plato lo primero que pillan en la nevera pues una gran pregunta les digo que se ocupen de ellos o sea estamos tan ocupados en tantas cosas que seguramente no son tan prioritarias o nos parecen nos lo parecen que son tan importantes pero realmente lo que es más importante que es ocuparnos de nosotros mismos pues lo olvidamos ¿no? y siempre les digo esto priorízate priorízate por favor ponte tu primera ponte tu primero quiérete más y cuídate más y evidentemente si nos ocupamos más de nosotros mismos y no nos preocupamos tanto de otras cosas pues siempre nos ayudará a ser más conscientes y es el primer paso cuando eres consciente esta alimentación consciente ¿no? ¿qué pones en tu plato? ¿en qué va a repercutir eso que vas a poner en tu boca en tu día a día en tus competencias? ¿cómo vas a descansar? ¿cómo vas a actuar nivel emocional? ya sabemos por suerte o por desgracia que comida y emociones van de la mano la manera más fácil de tapar estos bloqueos emocionales que todos tenemos es poniendo cosas en la boca que es lo primero que encontramos en casa y con esta sobreproducción o tanta facilidad de producto que tenemos hoy en día en supermercados en tiendas en todas partes y este bombardeo mediático que sufrimos todos en casa desgraciadamente tenemos muchísimo producto de estos que antes comentábamos procesados refinados azucarados producto que bueno que sabemos que tiene un impacto momentáneo en nuestro cuerpo que nos da hasta como euforia pasajera pero que al cabo de hora y media más o menos ya tenemos esta hipoglucemia a través de nuestro organismo que nos empuja otra vez es este pez que antes decíamos que se muerde la cola este bucle sin fin de ir repitiendo este patrón continuamente que esto es lo que nos va a traer seguramente problemas tanto en la báscula como decía antes como posibles inicios en alguna posible patología dispepsia o dolencia precisamente haciendo alusión a este ritmo frenético en el que nos miramos y nos cuidamos y nos queremos muy poquito hemos perdido uno de los hábitos que en los que quizá los que somos de nuestra generación sí que cultivábamos o se cultivaba nuestra familia que es eso de sentarnos a la mesa para comer de qué manera Josep influye el no sentarse o sí sentarse o no sentarse y comer apoyado poco menos que en el fregadero con un plato en la mano eso influye de qué forma nosotros pues influye mucho mira aquí hay distintos vértices o enfoques o distintos puntos o matices que podríamos los que podríamos hablar uno de los primeros que se me ocurre que viene a la cabeza por ejemplo es el tema que antes comentábamos con Nuria del picar fijaros que por ejemplo a media tarde o normalmente la mayoría de clientes que tengo siempre me dicen que el momento más complicado de gestionar es después del trabajo después de tus horas de trabajo aguantando al jefe aguantando a tus compañeros con el estrés con las llamadas con las prisas la presión llegas a tu casa y es este momento de premio dices bueno yo ahora llego aquí bajo mis defensas ya me relajo y pues voy a la nevera o voy al armario o voy a la cocina y lo primero que encuentro normalmente lo que comentábamos antes también la diferencia entre el apetito y el hambre este apetito más emocional que tu organismo no te pide un plato de lechuga o de garbanzos sino que te va a pedir pues ese trozo de chorizo o de alimento salado o dulce un impacto en tu paladar que sea más extremo que no sea algo más neutro claro pues fíjate que si tú coges cualquier cosa ahora lo que se te ocurra y te sientas en la mesa es muy probable que tu elección será más saludable todo lo que te comes de pie ya duda que curioso suelen ser cosas que suelen ser bolsitas o cosas de estas ya tan preparadas que venga va que si pico de aquí en cambio si te sientas en la mesa ya solo este acto reflexivo consciente de irte a la mesa y sentarte sea lo que sea primero que te lo vas a comer mejor más pausado vas a masticar mucho más y esto también con Nuria lo podríamos hablar porque el tema del masticar es súper importante cuanto más trabajo aquí arriba luego menos trabajo abajo claro y por ejemplo ya también uniéndolo haciendo este link con el tema del sueño la cena es súper importante o sea tú depende de lo que comas en tu cena si te comes un cóctel de nutrientes que hay grasas hay azúcares hay estos hidratos toda esta mezcla de cositas hace que te lleves la comida a la cama y luego tú no descansas digieres y la noche está para descansar no para digerir pues imagínate lo importante que es por ejemplo lo que decíamos sentarte en la mesa en estos momentos del picar de la merienda o de la media mañana y luego claro evidentemente cualquier acto reflexivo este momento de irte a la mesa ahora se habla mucho del mindfulness de estar presente este momento que te conectas con tu plato por ejemplo con la comida dejar del mismo modo que antes hablábamos de los móviles estos dispositivos electrónicos que tanto nos intoxican o tanto nos repercuten en el sueño en la comida sería lo mismo claro piensa que si tú puedes desconectar en ese momento en esta pausa en este momento de quererte más de sentarte en la mesa esa media horita o el tiempo que sea tú con tu comida y siendo consciente de lo que estás comiendo sin mirar una pantalla sin ese estrés de contestar ese whatsapp ese correo claro o recibiendo noticias fatales como están sucediendo hoy continuamente el impacto es muy distinto por esto uno de los motivos de los cuantos motivos que vale la pena sentarte en la mesa ¿cómo tendrían que ser las comidas en familia? pues una fiesta o sea yo creo que la sí, sí yo el tema es que el tema de la mesa por esto en mi libro en tu vida en la mesa hablo mucho de ello de recuperar esta tradición tan nuestra además en este país de poder compartir o sea yo hablo mucho de estos valores de poder recuperar y enseñar tu programa fantástico que hablas de crecimiento crecer en la mesa es lo más potente que hay y claro tener los que somos padres yo por ejemplo a mis hijos ellos van a recordar siempre estos momentos de oye gracias por favor pídeme las cosas bien o por favor o sea este agradecer este respeto tan importante el compartir muchos de estos valores que se están perdiendo seguramente y que la mesa es una herramienta es un sitio es un vínculo donde celebrar estos momentos y por esto una comida familiar sería yo siempre aconsejo claro en las grandes ciudades como puede ser Madrid Barcelona estos sitios que todo el mundo con estos horarios con este estrés tan galopante que todos sufrimos es complicado a veces incluso conciliar una comida un momento todos juntos para mí esto es importantísimo es fundamental que aunque sea la cena ese momento de explicarnos cómo ha ido el día de poder compartir ese momento que es lo que nos llevaremos al final es lo que recordaremos cuando seamos mayores en el momento pasado con tus padres con tus abuelos con quien sea con tus hermanos de poder comunicarnos poder celebrar ese momento todos en comunión creo que es muy importante Joseph Pond acaba de mencionar la obra que ha publicado recientemente Tu vida en la mesa publicada con Plataforma Actual cuéntanos Joseph qué podemos encontrar en esta obra porque la planteas como una terapia gastronómica Sí 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 porque tuve muy claro desde el momento que me planteé escribir un libro es mi primer libro me hacía mucha ilusión hacer como un homenaje a la mesa como antes comentábamos al micrófono cerrado contigo Paloma hay muchísimos libros de nutrición muchísimos libros de qué comer cómo comer que analizan los nutrientes están analizando siempre pues platos recetas tenía ganas de hacer algo más reflexivo en torno a esta mesa yo como antes comentaba mi padre viene del mundo de la restauración yo nací al lado de los fogones y de las mesas y quería unir estos dos mundos por esto hablo de la terapia gastronómica para unir este mundo pues más saludable y este mundo más placentero no más gastronómico de disfrutar en la mesa y por esto hay una parte del libro donde me dedico a desgranar analizar la mesa como mueble hablo de tipos de mesa de materiales o sea pensad lo importante que es por ejemplo ahora en el mundo del diseño para tener una estética en casa pues más bueno pues que quede todo muy bonito y tal muchas veces compramos mesas de vidrio mesas de un diseño más llamativo claro una mesa de vidrio por ejemplo en el energético es un material que es fácil de romper y esto se transmite a la familia desde mi punto de vista sería mucho más aconsejable o más interesante por ejemplo comer como explico en el libro en una mesa de madera que tengamos una base unos fundamentos fuertes que esta fortaleza esta fortaleza se transmite incluso a nivel familiar nos transmite como este punto de apoyo te puedes apoyar incluso mirad el tipo de la textura y del material es mucho más cálido en una mesa de madera por ejemplo no hace falta casi ni que pongas un mantel ni unos individuales en cambio en una mesa metálica de mármol de vidrio es fría eso también se proyecta en tu carácter son cosas que a veces uno no presta mucha atención pues me gusta mucho hablar incluso del feng shui o sea hablo de muchas cosas distintas en este libro en esta primera parte donde desgrano hablo de cómo vestir a la mesa del protocolo en la mesa lo analizo todo y luego en la segunda parte del libro me dedico más a hablar de esta mesa saludable y mesa gastronómica doy unos cuantos tips o unos cuantos consejos para ganar salud en la mesa y la última parte del libro hablo más de esta festividad de este tema más gastronómico que yo he vivido en primera persona muchos años y del cual no reniego como antes comentábamos para que todos disfrutemos más ¿qué errores inconscientes así para como última pregunta ¿cuál es el mayor error inconsciente que cometemos a la mesa? el mayor mayor bueno es difícil decir quedarnos con uno porque hay unos cuantos mira te voy a hacer unos cuantos yo por ejemplo el tema como antes comentaba el masticar creo que es súper importante para mí y es una de las bases hacer una buena digestión cuando hablamos de alimentación es fundamental porque luego el impacto que tendrá en tu salud en tu peso en tu descanso en todo es súper importante con lo cual el tema de masticar seamos conscientes seguramente no hace falta masticar 40 veces como muchos especialistas dicen pero como mínimo o sea no engullir no tragarnos trozos que luego nos va a dificultar mucho más incluso a nivel energético nos roba mucha energía es lo que nos cansa más hacer la digestión es lo que nos cansa más en nuestro día a día por esto el tema de masticar luego incluso con cómo nos sentamos en la mesa o sea la postura el tema postural es súper importante Nuria seguramente nos hablaría en el tema también de cómo estar en la cama pues el tema en la mesa incluso cuando hablamos también hablamos de las familias de los niños en la infancia a veces vemos gente que está medio estirada que está en plan que dices oye pero esto te estás comiendo o sea siéntate bien por favor un poquito pues tener como una base importante luego evidentemente el tema tóxico de lo que comentábamos antes de todo el tema de pantallas o sea estar centrado estar un poquito conectado con lo que estás haciendo y estar presente presente y saber escuchar a tu cuerpo saber qué es lo que mejor te va y buscar este momento tuyo personal de poder compartir con los tuyos estás en compañía pero poderlo aprovechar de la mejor manera pues muchísimas gracias a los dos a Nuria Rouré y Josep Pond por acercarnos a este concepto más holístico de la salud un poco salud en 360 grados que queríamos aportar desde el programa muchas gracias por acompañarnos en esta mañana gracias a los dos y como no gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana hasta aquí el programa de hoy recuerden tenemos una nueva cita la semana que viene desayunamos juntos cada domingo a las 9 de la mañana en Crecer con Paloma Hornos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!